No tendrá que esperarla mucho don Armando, él está en su casa y se lo advierto porque de todas maneras la va a encontrar allí, pero quiero que usted me prometa algo que no va a cometer ninguna locura. La madre de la televisión colombiana es Dora Cadavid y es indiscutible, una mujer que dedicó toda su vida a la actuación, más de 70 años cautivando con su innato talento a miles de personas. Los quebrantos de salud interrumpieron la carrera llena de éxitos que durante toda su vida artística tuvo, hoy se encuentra recluida en un centro geriátrico por petición suya, pues luego de vivir durante varios años en las casas de sus sobrinos y con su nuera y nieta, prefirió pedir que la llevaran a un lugar para adultos mayores en el que vive feliz. Su personaje más recordado es el de Inesita en Betty la Fea, una anciana dulce, alegre y carismática. Si quieres conocer acerca de la vida de esta primera actriz colombiana, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. No me vayas a decir ahora que era así de chiquitico cuando me empezó a ver. Chiquitico, chiquitico. Ah, entonces cuando yo empecé a trabajar Monserrat era un hueco pues. Aunque han pasado más de dos décadas desde que se estrenó Yo Soy Betty la Fea, la telenovela colombiana se mantiene vigente. Además de sus protagonistas que se robaron el corazón de la audiencia, entre estos Inesita Ramírez, la mano derecha del diseñador Hugo Lombardi, figura materna del cuartel de las feas y personaje interpretado por la actriz Dora Cadavid, quien actualmente tiene 83 años. En la trama, esta mujer aconsejaba y corregía algunas acciones de sus amigas cuando lo consideraba pertinente. Pero no solo eso, ya que en varias oportunidades soltaba algunas frases graciosas que hacían alusión a la edad y experiencia, sacando más de una carcajada en el público. El rol que desempeñó en esta novela fue tan querido que la gente también sentía mucha ternura por ella. Nació en Medellín el 23 de noviembre de 1937 y a muy temprana edad inició en obras de teatro. Luego pasó a la radio y finalmente llegó a la televisión en vivo, no solo como actriz, sino también como modelo. La televisión en aquella época era en vivo y son muchas las anécdotas que Dora recuerda de esos tiempos. En una ocasión hizo un comercial de brandy. En una copa realmente había del licor. Amagó para tomar pero dejó el brandy en su boca y sonrió. Una vez le dijeron corte, lo botó de una bocanada y dijo, que cosa tan asquerosa. Lo malo de esto es que en realidad aún estaban al aire. La consecuencia fue su despido. Mapache que porquería. En uno de los comerciales que hizo de crema dental, desde un palco un hombre con acento extraño le gritó, que mujer tan buena. Ella lo miró y le gustó. A los pocos días se ennoviaron y 20 días después se casaron, a escondidas de su madre. Él la esperaba en la puerta del estudio de grabación. Ella salió con un vestido rojo de lana y él le dijo, ¿por qué no nos casamos? Pues vamos y nos casamos, respondió Kadavid. Llegaron a la iglesia a las Mercedes y el cura les dijo, ¿por qué se quieren casar a escondidas? La respuesta de Dora fue, porque mi mamá jode mucho padre. Al poco tiempo de haberse casado, a los 17 años nació su único hijo, Moisés Kadavid, quien en vida fuera un gran actor, pero que lastimosamente falleciera el 23 de octubre de 2012, a causa de un terrible cáncer que le dependió de un fuerte estrés y tristeza generada por una nota del programa La Red, en el que le dañaron su buen nombre acusándole de fraude. En medio del dolor inmenso que le causa la pérdida de su hijo, la actriz Dora Kadavid saca fuerzas y hace serias acusaciones al programa La Red de Caracol Televisión, a raíz de una nota que se emitió, donde un joven barranquillero denunció por supuesta estafa a Moisés y su esposa, Marcela Botero. Como si la vida le hubiera dado la oportunidad a Dora de estar junto a su hijo a la hora de su muerte, antes de que él se agravara de un cáncer, la actriz viajó a Barranquilla para realizar unas funciones de teatro. Después de esa nota, entró en una depresión que nunca había tenido. Los de La Red querían la muerte artística de Moisés y consiguieron su muerte material. Así me estén echando la última palada de tierra en la tumba, no los voy a perdonar, asevera la actriz. Puede perder cualquier ser y lo puede manejar con dolor y todo, pero perder un hijo es la única pérdida que nunca, nunca se va a curar. Tras la muerte de su único hijo Moisés Cadavid en el año 2012, a los 52 años, a causa del cáncer, sintió que sus ganas de existir se fueron. Pese a todo, continuó trabajando y comenzó a vivir con su nuera y nieta. Sin embargo, Dora estaba muy triste por lo que tomó la decisión de ir a un asilo de ancianos. Esto fue reprochado por sus compañeros artistas, pero a pesar de los comentarios negativos, ella siguió sus planes. No soporto más esta conversación ahora, María. Ay, Inesita. ¿Cómo que Inesita? ¿Cómo se le ocurre decirle a Betty tanta barbaridad junta por Dios? Ay, barbaridad, es pero sabrosa, ¿no? Estábamos viviendo en la calera y empezamos luego a viajar por todo Colombia. Y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta. Yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Y tú sabes que uno a esta edad no debe estar solo en ninguna parte. Y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto. Y aquí, en el asilo, me lo encontraron. Señaló en una entrevista con los medios. Asimismo, dijo que otra de las potentes razones que la llevaron a alojarse en este espacio, fue porque no busca ser una molestia. Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta su vida conmigo. Según la actriz, si se quedaba con ellas, quizá hubiera entorpecido el modo de vida al que estaban acostumbradas. Cadavid, en dicha entrevista, afirmó que le tiene mucho respeto a la muerte. Y le pide a Dios que le llegue cuando ella se encuentre dormida. No es que no le tema. Le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita. Y yo no me dé cuenta. Porque a lo mejor me le devuelvo a la mitad. Contó Dora Cadavid en ese entonces. Así es la vida de la actriz, libretista, directora de teatro, locutora, presentadora y modelo colombiana. Una vida de gloria en la televisión nacional. Tal vez con un final no muy lindo y un poco infausto. Pero esperamos que los muchos años que le restan los viva llena de salud y de amor. Sus sobrinas, María Cecilia y Ana Cristina Botero, son las que están siempre al tanto suyo. Y tú en qué producción la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.